Volvemos con Notivision. La señora Facilet y sus hijas, de lunes a viernes a las veintiún horas, por Red Uno. ¡Disfruta de un año! Solicita nuestro servicio de internet o de Access Plus y te descontamos el ochenta por ciento en el costo de la instalación y en tu primera mensualidad. ¡Conéctate con esta ochentástica oferta! ¡Conéctate con esta ochenta por ciento en el costo de la instalación y en tu primera mensualidad o de la instalación y en tu primera mensualidad o de la instalación y en tu primera mensualidad. Red Uno, para todos. Los goles, las jugadas, están aquí. Tus equipos favoritos de Bolivia y el mundo. La información más completa está en Red Uno, para todos. El análisis profundo de la coyuntura y conversaciones de distintos temas de interés nacional e internacional, ahora en Notivision Podcast. De lunes a viernes disponible en Red Uno Play, YouTube, Spotify y Apps Podcast. Red Uno, para todos. Estás viendo Notivision. A continuación, la señora Facilet y sus hijas. Continuamos con Notivision. Estudio El Alto Tenemos información importante desde la ciudad del Alto junto a Norma Barrancos. Asquiero Maquipan, Cullaca, Norma. Asquiero Maquipan, Cullaca, Claudia, Macotín, Vieron, Taseñani, Paxoro, Aromán, Casina. Inmediatamente vamos con el desarrollo de las informaciones suscitadas en la urbe alteña. Informar que durante este fin de semana, al menos la aduana decomiso. En esta oportunidad, una movilidad indocumentada. El fin de semana, dos funcionarios de la aduana y un militar fueron aprendidos por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por supuestamente haber intentado extorsionar con mil bolivianos a un ciudadano bajo el pretexto de que su vehículo era indocumentado. Situación que según la policía era falsa. En las últimas horas, la aduana nacional de Bolivia con documentos en mano aseguró que el vehículo es indocumentado, tendría una placa falsa, estaría pintado de azul cuando su color original en rojo. Los funcionarios de la aduana y el militar solo estaban realizando su trabajo, aseguró el gerente regional. La placa dice 21 GML, nosotros en las atribuciones que tiene el grupo de reacción inmediata ha verificado la placa y se ha identificado que el vehículo original es de color rojo. En otra información, EPSAS lleva adelante una campaña de concientización para no malgastar el agua en carnaval. Las fiestas de carnavales están próximas y EPSAS visitó algunos colegios del Alto con el objetivo de concientizar a los más pequeños a no usar el líquido elemento durante las fiestas carnavaleras. Cuidemos el agua fue la frase que se dio a los estudiantes. ¿Qué pasaría si no tenemos agua? ¿Qué consecuencias habría a consecuencia de la contaminación? Entonces los niños les vamos a enfocar para que sea pues en la currícula una materia que realmente se pueda aplicar. Esta campaña inicia de los 5 años hasta los 12 años, en el nivel primario, en el nivel secundario de 13 a los 17 años. Al mismo tiempo aseguró que el suministro de agua en La Paz y el Alto están garantizados y que los niveles están en ascenso por las lluvias. Y en la actualidad tenemos 31 millones de metros cúbicos, hemos aumentado 9 millones de metros cúbicos, haciendo un 50%. Pero esto no basta, tenemos que esperar a seguir las lluvias para poder llenar en su máxima capacidad nuestras depresas. Por eso hemos hecho otras aducciones para que las depresas de Estrellani ya se basó este fin de semana, aportó a las depresas de Incachaca. Y así iremos trabajando. Una vez más se llama la conciencia de la población, cuidemos el agua, no lo derrochemos. El agua es vida y nuestro deber es cuidarlo. Ya volvemos con Notivision. Febrero, un mes de festejar tradiciones en todo el país. Y llega a nuestras pantallas. Piña del Mar, el festival más grande y más importante de Latinoamérica por Red Uno. Brillan nuestras producciones nacionales. Este mes iniciamos un viaje por nuestra set-up en Mundo Geek. También en su programa... Las noches de fin de semana están mucho más divertidas con La Noche de la Gris. Las mañanas en febrero serán totalmente distintas. Serán increíbles porque vendrán con el mejor sabor boliviano. La diversión aumenta para todos con películas, muchas series infantiles y juveniles como Daily Bug. Y nuestros espacios de información, las más completas con Notivision. Y el análisis de... Que no me pierda. Diversión e información en Red Uno. Para todos. Está bueno el chat. Y ahora navegas más. Y a un mejor precio. Ese es nuestro nuevo paquetigo. Ciento cincuenta megas por dos luquitas. Escúcheme, Pepe Adulao. Ciento cincuenta megas por dos bolivianos. Carácter, qué paquetigo bello. Digo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ceci. Amiga. Rony, ¿por qué estás acá? Escucha. ¿Cuál fue tu primera palabra que aprendiste en la primer clase de inglés? ¿Qué? ¿Cómo andas, mi hermano? Una pregunta. Decime, ¿qué cosas arreglas vos mismo en tu casa? De esta manera hemos llegado al final de Sabores Bolivianos. ¡Chao, Bolivia! ¿Dice el qué? ¿Qué cosas no te gustaría encontrar en tu comida? A mi ex. Ingresa a formulariorreduno.com.au O envía tu mensaje al WhatsApp. Siete ochenta y cinco cero cero novecientos dos. Para ser parte de Cien Bolivianos Dicen. Estás viendo Notivision. A continuación, la señora Facilet y sus hijas. Hasta aquí la información con Notivision. Que tengan muy buena noche. Abierta la invitación para que siga en compañía de Reduno de Bolivia. Nos reencontramos en Que No Me Pierda. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por su preferencia. Permiso. Notivision Central. Estás en compañía de Reduno. Chicos, aquí comienza el horario de protección al menor. Eso sí.